Hola amigos de 360 grados, ¿cómo están? Un placer estar nuevamente con ustedes, con todo lo que son las coberturas de los eventos más importantes de la ciudad. En este caso, estamos en lo que es Casa del Campo, con su versión restaurante, balneario, una opción espectacular, cerca de Cotocas, 5 minutos de la ciudad de Santa Cruz. Estamos acá con un gran empresario como es Gustavo, que ha hecho un emprendimiento muy importante, donde obviamente le da el mejor regalo a los papás en este marzo, no salteña, sino piscina, un gran menú, típico, espectacular y muchas cosas más y con un bajo precio. Correcto, nosotros Javierito estamos siempre a la vanguardia de lo que es el gusto de la gente en cuestiones de comida, tenemos el mejor menú especial para todos los fines de semana y de lunes a viernes, Javier, estamos con 15 bolivianos. Oye, ¿verdad que la piscina todo este mes de marzo va a ser gratis? La piscina es gratis, porque la persona que venga a almorzar puede disfrutar también de la piscina, Javier. Por cada padre que venga, su reserva hace con anticipación y sus dos cervecitas las van a estar esperando y sobre todo con la mejor orquesta de Milenio y vamos a tener los mejores mariachas de Santa Cruz. Pacito Tuntón es un clásico que todos los padres ya están festejando con este tema. Tiene 27, 28 años el tema, esperemos que dure 30 años más ahí con la versión de Milenio y la voz original de Edgar Salgueiro. Esa producción más los tributos a las cumbias y el repertorio que tiene Milenio lo van a poder disfrutar aquí en Casa de Campo, viernes, sábado y domingo. Virgen de Cotoca pasando un poquingo de la Universidad Ecológica. ¿Cuál es el plato que te gusta de ahí? A ver, mostrame. ¿Cuál es el plato que te gusta? El majao, pues, compañero, el majao. Oye, dice que a vos te encanta la comida de acá. Es majao de pato. Así como se disfruta el restaurante Manero Casa del Campo y gracias a 360 grados por ser nuestros invitados especiales.